muy buenas a todos hoy os voy a hablar sobre las configuraciones o los aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar nuestra cámara para grabar vídeo que opciones tenemos y para qué usamos unas otras vamos a tocar cuatro factores básicos el primero el formato si voy a grabar en mob o en mp4 segundo vamos a tocar la parte de los fotogramas por segundo tercero en la resolución en que fue en qué tipo de resolución voy a estar trabajando si es en hd en full hd en 4k vale y por último a qué velocidad de obturación tengo que poner tengo que poner la cámara ok en qué grabó en mob o en mp4 son dos formatos de grabación vale es creado por apple mp4 lo que lo genera una empresa independiente para generar un estándar de vídeo y las dos grandes diferencias es el peso y en la compra por el tema la compresión el móvil no va con no va comprimido lo que me va a dar más calidad y sobre todo está focalizado para un post procesado del vídeo si yo luego voy a hacer una edición del vídeo y lo que quiero es que el vídeo le pueda sacar la mayor calidad poderle meterle cambios de color afectarle al sonido que tiene mayor información de sonido voy a grabar en mob si yo lo que quiero es directamente un clip que ya normalmente no voy a tocar no voy a editar y lo que quiero es directamente tener un archivo de vídeo entonces lo más coherente es hacerlo en mp4 porque en el mp4 voy a conseguir que el peso sea menor segunda parte el tema de los fotogramas por segundo los fotogramas por segundo lo que va a hacer es cuántas imágenes en un solo segundo va a capturar nuestra cámara para generar esa sensación de movimiento vale el ojo no es capaz de detectar que hay cambio entre foto y foto a partir de los 20 fotogramas por segundo por eso en cine se graba normalmente en 24 en televisión en europa trabajamos los 25 fotogramas en eeuu son los 30 y luego hay formatos ya de lo que se llama en alta velocidad que serían 50 60 120 y hasta hay cámaras que graban en 240 vale lo habitual es que trabajemos en 25 o en 30 vale cualquiera de los dos nos va a valer 25 es el europeo 30 sería el americano pero también es cierto que si luego vamos a subir los vídeos a internet la mayoría de las plataformas tipo youtube aceptan mejor y tienen un mejor refresco de los 30 30 fotogramas por segundo entonces yo mi recomendación es que grabeis a 30 fotogramas por segundo si queréis darle una imagen más cinematográfica tenemos la opción de grabar a 24 fotogramas por segundo ese fotograma que le quitamos del 25 al 24 lo que nos va a dar es esta textura de cine que a mucha gente le gusta entonces tenemos también la opción de grabar a 24 vale luego tenemos la opción de 50 o 60 fotogramas por segundo que esto se utiliza para la alta velocidad se utiliza para que si yo voy a poner la imagen en cámara lenta y no quiero que el programa con el que esté editando se invente el fotogramas que no existen lo que hago es grabar a 50 o 60 y así me permite ralentizar la imagen con una calidad que con el 50 con el 30 podrían darse más efectos de salto y que la imagen no quedará tan fluida entonces opciones yo os digo lo normal 25 30 y si voy a hacer algún tipo de cámara lenta 50 se sería ok tercer punto tener en cuenta el tema de la resolución tenemos por un lado el hd que es 720 x 1080 vale que este es el formato que habitualmente había en las televisiones ahora ya con las nuevas va cambiando de ahí pasamos al full hd que es el estándar que más se utiliza que es 1080 x 1980 que esto nos va a dar una resolución muy buena para la televisión para cualquier tipo de pantalla de ordenador y para también a la hora de streaming o a la hora de subir vídeos a redes sociales la calidad es muy buena y siempre se va por comprimir bien bueno y luego por último tendríamos el 4k es cierto que entre medias tenemos el 2k que es un intermedio entre el full hd y el 4k y luego por encima del 4k estaría ya el 8k pero vamos como estándar de vídeo 4k que vamos a tener con el 4k con el 4k vamos a tener más de 3000 píxeles de lado largo entonces con esto lo que vamos a conseguir es que la resolución sea muy buena a nivel de pantallas y televisores que se vean en 4k es una maravilla pero vamos a tener 2 el primero el tema del peso que el archivo pesa muchísimo más un minuto de 4k pesa muchísimo más que un minuto de full hd vale luego el tema del ordenador que el ordenador soporte ese tipo de de formatos y que no se ralentice mucho y que sea casi imposible trabajar con ellos porque podemos grabar o puede ser interesante grabar en 4k primero por si yo tengo una televisión 4k y quiero ver 4k está perfecto pero sobre todo se está grabando en 4k para que si luego yo lo quiero hacer un zoom en la imagen lo que voy a hacer es exportar el vídeo en full hd vale cuando lo he editado en el ordenador y me va a permitir que trabajando con con archivos de 4k si quiero puedo hacer zooms acercarme reencuadrar hacer movimientos dentro de la propia imagen porque de los tren de los 3000 de los 3000 3000 largos casi 4000 píxeles que voy a tener voy a trabajar con 1980 entonces puedo pedir que se convierta directamente en 1980 o hacer zooms y jugar haciéndole movimientos aunque la grabación y la cámara estuviera parada ok y por último tendríamos que tener en cuenta el tema de la velocidad de obturación a qué velocidad de obturación vamos a poner la cámara hay una regla que viene del cine analógico que es que si yo estoy grabando a una velocidad de 25 fotogramas por segundo yo debo de poner el doble velocidad vale entonces si yo voy a disparar a un 25 o un 30 o lo recomendable es ponerlo entre uno partido de 50 no partido de 60 y si voy a grabar a un 50 o un 60 o lo recomendable es uno partido de 100 uno partido de 120 porque porque si yo estoy trabajando y pidiendo que el obturador funcione que vaya guardando las imágenes utilizando el tiempo completo que necesita de cada exposición va a hacer que primero se caliente más y que pueda generar errores a la hora de guardado además de estar forzando a la hora de grabar teniendo en cuenta el tema de la velocidad podrías plantearte hoy pero entonces si yo estoy un día soleado de más me has dicho que el doble puedo ponerle en vez del doble pues en vez de ponerle uno partido de 50 no partido 60 le voy a poner uno parte de doscientos uno partido de 500 que encima a congelar la imagen y así ni estabilizador ni leches si yo en vez de poner uno parte de 51 partido 60 en el caso de 25 fotogramas por segundo o 30 fotogramas por segundo el problema va a ser que voy a hacer que cada imagen sea mucho más fija mucho más estática y a la hora de verse en vídeo va a perder esa fluidez que tenemos con velocidades más lentas entonces no hay que subir de el doble de los fotogramas por segundo que vamos a poner para grabar es por esto que cualquier persona que grabe vídeo y sobre todo en exteriores siempre va a llevar filtros de densidad neutra que lo que nos va a permitir es poder grabar a velocidades lentas 1 partido 50 1 partido de 60 aún habiendo luz de sol porque lo que vamos a hacer es poner filtros que nos van a bajar la luz que va a pasar al objeto hay filtros de densidad neutra que quitan desde un paso hasta 16 pasos bueno pues espero que esto sirva para poder tomar decisiones a la hora de que pongo y que no pongo en mi cámara para grabar y nada muchísimas gracias cualquier comentario ya sabéis y nos vemos en el próximo vídeo chao